Buenos días familia, Joel alias Denny vino hasta aquí, como se sabía, para regañarme por la carta. No, perdón, para regañarme por la directa que yo hice, porque él no sabía que me habían puesto la seguridad del estado afuera, ni que estaban averiguando por la carta, por mis vecinos, que estaban averiguando los vecinos que quisieron firmar por la carta. Que él está consciente que a mí me ayudan, y que él sabe mucho que me ayudan de corazón, que él no es quien para cuestionar eso, incluso él mismo me lo dijo. Él lo que vino muy, 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 muy bravo, que porque yo le eché toda la culpa a él, como si él fuera el único agente de la seguridad del estado. Cuando en la directa, al final se ve la foto del que estaba parado afuera. Entonces lo que me dice él, de momento, tú te piensas que el único de la seguridad del estado soy yo, porque yo soy el jefe. Yo no sabía nada, y me tengo que enterar por las redes sociales que me estás poniendo nuevo de paquete. Nada, que vino como que regañarme por haberle dedicado directamente esa, esa directa. Muchísimas gracias familia.